Buenos días, hoy es 14 de diciembre y estoy por aquí paseando son las 7 y 17 Hace una temperatura buenísima ¿Dónde estás? Dentro de un lado entro por aquí con Camila y Penny De momento voy yo sola Había quedado... Bueno pues nada Es que no sé Qué hace No hay mucha circulación La gente está ahora... Es lo que os digo, no madruda Bueno pues es que no sé ¿Vale? Ande, ande, ande La mare morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Quedan 10 días para la noche buena Ande, ande, ande La mare morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Qué diferencia No hay puerta de Belén No hay puerta de Belén Y han entrado Y al pobre de San José Y han roído los calzones Ande, ande, ande La mare morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Bueno pues Os dejo Voy a subirme aquí A la... A la cafetería Decía que hay alguien esperándome He quedado con un grupo de amigas Hay que madrugar Bueno, chao Os dejo, me están esperando